En cuanto a la ley humanitaria, esa ley llevó una trampa. Fue una ley con la que engañaron a la ciudadanía. Lo que querían ellos era flexibilizar el despido, sin indemnizaciones, sin derechos a los trabajadores. Y para que nadie se oponga a la ley, dijeron pongamos el artículo 25, para que todos voten a favor y si no, se ganan en contra. Si votaban en contra, se ganaban en contra los médicos porque ahí iba lo del nombramiento. ¿Qué hicieron después? Después, con una corte controlada por el mismo gobierno, dieron de baja el artículo y no cumplieron. Pero sí les dieron en muchas ocasiones nombramientos a gente que no reunía los requisitos. Nosotros, más allá de esa ley, vamos a regularizar, a dar los nombramientos definitivos, a recontratar personal de salud, principalmente los que estuvieron en pandemia y que fueron desvinculados.